Obviamente nosotros somos un partido político, ese tema es un tema que se decide en la Ciudad de México por nuestro Comité Nacional. Y pues bueno, ahorita nosotros estamos enfocados en fortalecer el partido, en generar la estructura, en hacerlo crecer. Y ya en su momento, en el 24, pues se tomarán algunas decisiones.